Bueno, mucho gusto. Pues ahora estamos pensando en hacer entrevistas a los médicos con datos biográficos y fotos y tienen y todo. Que quede ahí un banco de datos para el que le interese, ¿no? Y que además se vuelve histórico y pues hasta un documento familiar, ¿no? De él, ¿no? Y aquí es documentado para la posteridad. Entonces yo creo que es algo que nos ha faltado un poco de sensibilidad porque nuestra memoria es corta, ¿eh? Cuando oímos las generaciones, no voy a hablar de Kumate, por ejemplo, dicen, ah, ese Kumate, ni saben quién fue Kumate. Sí, 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 ¿no? O sea, y gente ya de mi generación, de la tuya, Jorge, y posiblemente también de Rubén, pues hicimos Kumate. Ah, no, man, pues ese Kumate era... Sí, 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 sí. Los respetos, sí. Antonio Rodríguez. O si acaso cuando, si acaso cuando muchos recordarán a algunas gentes, ah, pues sí tiene un libro y ya está ahí. Sí, pero pues tiene una trayectoria impresionante. Bueno, tuvo una trayectoria impresionante. Yo tengo una anécdota, tengo una anécdota con el profesor Kumate. Hice un estudio de investigación en el hospital cuando era residente y lo fui a presentar en un congreso de infectología que hubo en Mérida, Yucatán. Se los voy a platicar. Es un poco medio difícil una investigación que jamás la publiqué, pero es una investigación muy interesante. Me propuse investigar...